este ultimo no me tengo agarrado no me acuerdo asi asi para la abierta asi no 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 los dos asi ah vaya si los dos asi no no vas a poder asi es asi no se puede no lo logro abarcar con las manos no lo vas a abarcar es que te tienen que ayudar los bichos asi no vas a hacerlo tienen que ayudarte a agarrar dale agarrate ahi asi y ahora date la vuelta dale asi se puede mas o menos mas o menos ya tienes la practica no se puede esta muy alto y muy liso este lado es este lado es es que no puedo asi yo igual de esa asi no puedo muy grueso asi si puedo vaya asi si puedo yo con las manos venale Sancudo Loco Sancudo Loco esta reviviendo viejo el Sancudo esta reviviendo la elegida te vas a tener bicho pones la buse cuando vas para abajo tienen que poner las manos y no vas a caer de nuca yo solo dale pues solo cuando vas para abajo ay dios dale uno dos tres ya eso ay dios ahi tienen que ver poner las manos se traba de alli se llamaba la nuca se llamaba se llamaba ahi con la nuca va a quedar como el pollo aquel viejo pero es que la idea la idea es que ustedes hagan la vuelta ya cuando estan agarradas ahi donde la van a agarrar los bichos ajá por eso ajá eso no tiene fuerza no lo agarras el 10 así como el Sancudo Loco mira así como el Sancudo Loco ve asi cabal ve eso bien Sancudo Loco bien Sancudo Loco bien Sancudo Loco bien Sancudo Loco ahora veo porque va a pilar la tema bicha pues vamos venga venga déjala que bichate otra otra vea que practica la bicha vos si vos si no quieres la tema práctica vaya bien bien supongo que vaya descalificada ya la he descalificada ya ya la voy lo estoy sin collaborations es muy muy es que no solo la quiere ver a ella ustedes deja reírse va a reírse va vele a mi Dios está el patada no caña balas esta voladora tiba sampa en la cara si un impulso no es que trate primero ella y despues se le ayuda con baja baja más o menos Jesucristo No se queden atrás, no se queden atrás. No se queden atrás, no se queden atrás, no se queden atrás. ¿A dónde? Dígame, ¿cuál le ha fallado? Dígame. No, que ni siquiera le ha fallado, dice. Que nunca ha fallado. Porque vos sí eras una chica fitness. ¿Y quiénes son ustedes? ¿Dónde está la rubia? ¿A usted le gusta? A la gente también le gusta. ¡Ay, ay, ay! La patada. Viejo, que vale la pregunta. ¿Y dónde está la rubia? Dale, hoy te voy a ayudar yo. ¡Ay, es que es chocó! Ahí va, ahí va. Esta bicha está chola hoy. Últimamente está chola. Sí, sí, sí. Ahí llegaron la cabeza, la cabeza. El hueso le está tronando. Pero la dió, está bien, está bien. No, la que anda con todo. Anda con todo. Eso es lo que necesitaba la Casey. Aprende, Carmen. Carmen, va pues, Carmen. Te está quitando el puesto de la Casey, Carmen. Ponte a buxar. Ay, no, está ni que la patita levanta. Ahí que atrás se queda. Yo no sé por qué la Carmen está hasta atrás. Esta no es la amiga de siempre y conocemos, ¿verdad que no? No, ¿verdad? Carmen, no te quede la cara. La pata, digo, la cabeza, la cabeza. Vaya, vaya, no ponía. Ahí estamos, Adilá. Es que gran cuerpo y las manitas así ven. No le caben las piernas, son muy largas. No, hija, con que atapé y lo puedo hacer, que es largo. Pero lo prendo también. ¡Otra, gorda! Ahorita me dice, para lo que me contaron, para todo lo que se recuerda. Ajá, sí, sí, sí. De la Carmen y de la Camila y todo eso. Quiero ver ahorita a la Camila, que debes ver. A la Camila. Ah, esto haciendo nada para ella. Dale, Camila, vos podés, Camila. No lo va a pasar. Abrida más y no te va a pasar el busquetanque. Como primo de ella, digo yo que no lo va a pasar. Pero aquí no, no, ahí tiene agarre y todo. Ahí yo también, Camila. Ay, a mí también. Mami, ¿qué ha pasado todo? Mami, dale, Camila, vamos. Aquí me trajo. Aquí me trajo. Ay. Dale, Camila, vamos. Dale, pues. Dale, ya anima las manos. Está peor ya no tener balanceada la fuerza. La cabeza. Dale, Carmen. Vamos, Carmen. Tal vez en esto, Carmen. No, muy cerrada, muy cerrada. Así no pasas. Aquí así, ve. Abriste más. La mano, no, abriste más. Ya. Ya, usted en algo no me la para ahí. Dale, Carmen. No aguanto. ¿Quién no aguanta? El peso, el peso. Ah, ok. Ya dice, va. Allá, más al centro, ¿por qué le bajaron? No, güey. Ahí no pasa. Dale. Dale, dale. Dale, dale. Yo me levanto decepcionada y vengo a ver. Me levanto. No me levanto. Ay, no me levanto. ¡Vámelos! Entonces no tiene nada que ver los secos. Porque digamos que está seco, va. Es que fíjese que abdomen sí es bueno practicar. Y es que fuerza todo es abdomen. Es fuerza en brazos. Abdomen. Abdomen. Ese es abdomen. Sí. Quiero intentar. Ese es abdomen, ve. Está bien. Sí, abdomen. No me lo bajé. No puedo con las manos. No, yeah. Nayeli. 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 Demostrarle a tu prima, a la Camila, que vos sí podés. Vale, vos podés. A ver, Nayeli. ¿Te acordás que ahí estaba ese palito que no me equivoco, que está ahí? Mira. Desde siempre hemos hecho esta vuelta. Te acordás que Nano te ayudaba y lo hacía. Nayeli. No, 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 no. Ahora que pases a Nayeli y todo eso tiene que hacer así. Ajá, tiene que estar abierto. Los brazos no me dan, si me llevan los brazos le dieron. Dale, por favor, nayeli. No digas, no puedo. No puedo. Marita, va. No puede, no llora porque dice no puedo. Antes de enfrentarlo, por lo menos va. Más abierta ahí. No te va a pasar el buquetán que ahí. No te va a pasar el buquetán que ahí. agarrate bien la mano siempre suelta no te solté los brazos tiene que pasar vaya y arca arca y todo el abdomen todos los días y a vos tenés que tener fuerza también las patas en la cabeza te voy a soltar las manos para soltar las manos y pasar el buque tanque pásenlo 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 y suelta menos mal que le iban a agarrar se va de un solo y es suave jennifer jennifer agarren bicho agarren ayúdenle pásenlo 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 vaya si me la cerca vaya que falta que no le va a camila camila y carmen ayúdenle 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 va te va a ayudar no muy cerrada muy cerrada pero te los brazos muy abiertos y sabes me lo voy a acabar y sabe por qué por qué por qué cuando nosotros estamos aquí para el día de las o que hacemos esos eventos ajá ay que fácil eso que no es cierto es cierto si me gustaría participar en yo todavía no le voy a hacer dale y tiene Mah Daniel te van a ayudar cabeza 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 f ROBERT y así fue el abrazo pues cabeza a cabeza carmen 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 no le pasa no le pasa muy cerrada qué raro otra vez así abierta agarra la cabeza las dos de un solo cerra las patas no te solté no te solté y está en rí en rí en rí en rí así que no espero que te ayuden que te va a tirar patada lo loco y más abierto es como la giovania gran bombazo mirame, ya viste que el padre tiene la bomba que ayuda hasta para pasar los peces eso gordo está bien jerry buen novio ha leído a las primas yo quiero regresar colgate como te dije Chuga si se puede no puede